Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos las características de identificación de la glándula paratiroides. La glándula paratiroides no es en realidad una sola glándula. Una forma muy fácil en la que te puede cooperar una preparación histológica para identificar glándula paratiroides es que en la laminilla aparezca toda una gran masa o por lo menos una buena parte de folículos tiroideos con su coloide rosado como lo vimos en otro de los vídeos de esta serie y que a un lado de la glándula tiroides se encuentre una masa celular con células muy compactadas. Quiero decir que se van a encontrar muy cercas unas de otras y entre las cuales va a haber muy poco o nulo tejido conjuntivo. Lo que sí podríamos observar aquí adentro y que se distingue desde niveles de objetivos más bajos, desde bajo aumento, son adipocitos uniloculares dentro de la glándula paratiroides y alrededor de la glándula paratiroides podríamos encontrar tejido adiposo blanco formado por estos adipocitos uniloculares. Entonces, tenemos una masa de células toda muy compacta. Si te fijas, no hay capas, no hay estratos, no hay zona cortical, no hay zona medular y también observamos que no hay ni músculo ni tejido conjuntivo. Aparece solamente una masa amontonada de células y en realidad eso suele ser la glándula paratiroides y es un poco complicado cuando la vas a empezar a tratar de identificar porque confunde mucho, justamente por tener sus células tan aglomeradas. Entonces, lo primero, si estamos a un lado de tiroides es muy posible que toda esta masa pertenezca a paratiroides. Recuerda también, como te estaba diciendo, que la paratiroides no es una sola glándula sino que son cuatro masas que se encuentran, cuatro masas de células parecidas a estas que se encuentran en extremos posteriores de la tiroides. Entonces, no te confundas si alrededor de un corte de tiroides te puedes encontrar más de una masa celular como esta. Entonces, en la glándula paratiroides va a aparecer que todas las células son un revoltijo sin sentido. Vamos a tener una presencia muy difundida de estos núcleos esféricos claros y que van a tener citoplasmas ligeramente eosinófilos a veces se van a ver de un rosa muy clarito o como en este caso, van a tener unos tonos casi blancuzcos. Estos tonos muy claros son típicos de las células principales de la paratiroides. Como en la mayoría de los casos, cuando a alguna célula se le llama célula principal el nombre lo obtuvieron porque son las más abundantes del órgano. Entonces, citoplasmas desde casi blancos a rosas muy pálidos y de células con núcleos claros, grandes, a veces aparecen granulados todas estas serían células principales. Las células principales son las responsables de producir hormona paratiroidea, PTH La hormona paratiroidea se activa, o más bien las células principales de la paratiroides se activan y cuando los niveles de calcio son muy bajos, entonces activan a estas células principales estas empiezan a producir hormona paratiroidea La hormona paratiroidea entra a circulación sanguínea por los capilares sanguíneos que se encuentran aquí adentro de la glándula En este corte no son muy conspicuos, no es fácil distinguir el recorrido de los capilares sanguíneos Aquí vemos quizá más vascularización, aquí también y la hormona paratiroidea llega hasta el hueso, hasta la parte periférica de la matriz ósea y va a activar a los osteoclastos para que comiencen a digerir matriz ósea También estimula la formación de osteoclastos alrededor de la matriz ósea y esto va a producir que al estar destruyendo esta matriz, la matriz ósea el nivel de calcio en sangre termine subiendo La hormona paratiroidea es antagonista de la calcitonina que habíamos visto, voy a aprovechar de una vez que habíamos visto que era producida por las células parafoliculares que se encuentran entre los folículos de la glándula tiroides que esta calcitonina estimulaba los osteoblastos para que produjeran más matriz ósea y que captaran el calcio que estaba en sangre retirándolo de sangre y capturándolo en matriz ósea en hueso nuevo mientras que ahora para completar el ciclo de equilibrio hormonal las células principales de la paratiroides producirían hormona paratiroidea para estimular la formación y la actividad de osteoclastos y que al contrario de la calcitonina induzca una elevación en las concentraciones de calcio en sangre Ahora, es difícil porque la morfología de las células principales de la paratiroides es poliédrica y es muy variable entonces parecen que están todas revueltas es muy difícil encontrar una forma así homogénea suele entender a verse entre ovaladas y circulares pero la confirmación de que toda esta masa celular si te ponen una lamanilla así en algún examen que toda esta masa celular de células principales es justamente una glándula paratiroides es encontrar otro tipo de células que son estas que están aquí deben de resaltar muy conspicuamente a la vista este citoplasma eosinófilo muy intenso este citoplasma eosinófilo intenso aquí con núcleos más pequeños que los de las células principales y normalmente se ven más compactos más bien que normalmente más típicamente se ven más compactos y estas masas de citoplasma eosinófilo que están formando estas células más grandes que están creciendo en tamaño van a ser las segundas células típicas de la glándula paratiroides a estas les vamos a llamar células oxífilas las células oxífilas en algunos textos te van a decir que son células principales que pasan a otra fase de actividad y en otros textos te van a indicar que son células principales que han caído en senesencia pues no aparecen en los primeros años de nuestra vida sino que empiezan a aparecer a partir de los 7 años y mientras el organismo se va haciendo más grande más viejo va aumentando la cantidad de células oxífilas entonces como siempre te digo una sola celular rosadita no hace células oxífilas ni hace que la estamos identificando bien entonces tendríamos que explorar la mayoría de todas las masas celulares que se encuentran aquí si te fijas a veces aparecen como en estas estructuras redondeadas algunos textos asumen que esto podría estar formando algún tipo de glomérulo no epitelial o que estuvieran formando cordones también pero entre toda esta masa de células principales células rosadas más grandes células oxífilas me voy a alejar un poco porque las células oxífilas mira por ejemplo aquí suelen aglomerarse citoplasmas más ceosinófilos muy grandes núcleos más compactos más oscuros esféricos y generalmente tienden a acumularse en masas o sea no aparece una célula oxífila por aquí es raro encontrar que las células oxífilas de un corte de paratiroides estén todas regadas sino que tienden a formar estas aglomeraciones entonces aquí encontramos un grupo de células oxífilas aquí hay otra te repito que no se conoce una función secretora particular para ellas aquí parece que casi todo el campo está formado por células principales vamos a movernos un poco más para acá aquí hay casi pura masa de células principales y de repente mira aquí muy conspicuamente aparecen de nuevo células más grandes eosinófilas con núcleos más pequeños más compactos generalmente núcleos esféricos y van a formar células oxífilas cada una de ellas va a ser una célula oxífila y entonces principalmente células principales si una gran masa de células principales aquí se nota un poco del tejido de pozo blanco que te digo que a veces aparece alrededor de la paratiroides y de repente por aquí empiezan a resaltar células oxífilas como esta como estas que están empezando a crecer de tamaño o como estas que se encuentran acá si te fijas también parece que todo el grupo de células principales está convirtiendo en oxífilas y forma estas masas más o menos redondeadas te digo que parece como si fueran glomérulos glomérulos no epiteliales vamos para acá vamos a seguir explorando aquí hay principalmente células principales si son las más frecuentes y de repente nos deberían de empezar a aparecer por las características celulares de un citoplasma rosa intenso estas las células oxífilas en otro corte aquí no se distingue no se distingue la presencia de células digo de células aquí no se distingue la presencia de glándula tiroides solamente se ve una masa celular rodeada de tejido adiposo blanco y que por dentro también tiene una gran cantidad de adipositos uniloculares entonces tenemos células poliédricas muy apretadas sin tejido conjuntivo entre ellas sin formar capas sin formar zona cortical y zona medular y citoplasmas claros este citoplasma claro no está dado por tener gotas lipídicas sino presentar glucógeno el glucógeno recuerda que no se tiña con hematoxilina eosina entonces suele dar esta apariencia blancuzca incluso en los citoplasmas pues en la parte más clara y aquí si se distingue donde hay vascularización fíjate que en medio de toda esta masa de células principales hay estos capilares sanguíneos donde resaltan los eritrocitos más rojizos todos estos todo esto que aparece por acá entonces si exploramos y le empezamos a dar la vuelta deberían de empezar a salir células con núcleos más compactos más morados citoplasma rosado como esta o como esta estas ya serían células oxífilas vamos a seguir recorriendo por esta porción células principales principales esta es una célula oxífila más células principales otra célula oxífila células principales productoras de hormona paratiroidea que estimulan la formación de osteoclastos en la parte periférica de la matriz ósea y aquí tenemos otra célula oxífila núcleo muy compacto acá tenemos otro grupo de células oxífilas esta de aquí esta de acá este grupito que está en esta sección núcleos esféricos un poco más pequeños que los núcleos de las células principales citoplasma rosado tamaño muy grande y aglomeradas células oxífilas estas son células principales este es un grupo de células oxífilas como te digo suelen presentarse en estas este aglomeraciones o conglomerados núcleos muy compactos más oscuros células de citoplasma muy grande y de un neosinófilo muy intenso como esta células principales mucha vascularización muchos capilares sanguíneos células oxífilas por aquí aquí tenemos células principales mucha vascularización célula oxífila células principales esta está empezando a convertirse en célula oxífila aquí tenemos una célula oxífila ya bien formada acá tenemos también otra célula oxífila entonces aunque las células oxífilas no nos hagan el carácter funcional de la paratiroides por ejemplo acá estas resaltan muy cóspicas por su gran tamaño por su citoplasma rosa o esta que está por acá las células oxífilas si las utilizamos como criterio diagnóstico de esta glándula porque no vamos a encontrar otras células que tengan estas características en otras glándulas del cuerpo incluso al aumento en el que está esta laminilla debería resaltar como célula oxífila esta y esta si estas dos que están por acá bueno aquí hay una tercera un poco más pequeña pero bueno estas son células oxífilas que nos confirman el criterio diagnóstico de que el resto de las células de citoplasmas claros granulados a veces blancuzcos con núcleos esféricos y claros si núcleos abiertos y dispersos entonces estas serían células principales no nos preocupemos por la cantidad de grasa a veces no aparece no aparece ningún adipósito unilocular a veces aparecen un montón de adipósitos uniloculares como es el caso de este corte pero recuerda que el criterio diagnóstico es encontrar voy para otras partes de la laminilla y no estoy repitiendo el mismo campo son estas las células oxífilas rodeadas de células principales esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense a lo que les muestra el microscopio nos vemos luego